Vamos a mantener informado qué es lo que va a pasar Ya, 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 mi hijo, ya Aparentemente, aparentemente tendremos una pequeñísima baja Pero no se preocupen porque lo vamos a mantener informado Y le vamos a contar qué es lo que va a ocurrir hoy Pero de que estamos, estamos igual Hoy el show debe continuar, por supuesto Las cosas se ponen tensas, Carlos Y se van a poner en tensión Porque los chicos conocieron al jurado de la semana pasada Ya saben quiénes son los que van a decir Y a decidir su futuro dentro de la pista Por eso, hubieron reacciones Los combatientes, al parecer, no le tienen miedo al jurado Están muy seguros de sus presentaciones Sin importar lo estrictos que pueden ser Escuchemos qué opinan del jurado Me emociona muchísimo porque siento que esto nos ayuda a nosotros Nos motiva a que tenemos que poner el 100 y no ser pesimistas Entonces, vamos a hacer un buen trabajo Yo creo que todos van a hacer un buen trabajo A mí me gusta que me digan, es chiste mal esto Y que me corrijan muchísimo Así aprendo Hay altas expectativas, yo creo que de parte de todos Porque estamos poniendo mucha entrega Así que sabemos que es un jurado fuerte Y nos lo vamos a defragar He visto su trabajo como jurado Nada, creo que estoy muy ansiosa y un poco nerviosa Esa noche se van a llevar buenos shows No solo del equipo naranja, sino del equipo azul Y que vinieron para ver excelente show acá en Combate No se tiene que tener miedo a nadie Solo miedo a Dios, respeto sí y admiración Porque son personas muy talentosas Son personas que trabajan de diferentes medios Artísticamente son diferentes Así que siento que van a ayudar para poder en este caso calificar cada una de las actuaciones de nosotros La verdad es que solo he escuchado porque yo no los conozco Han dicho que sí son bastante fuertes, que son muy estrictos en cada cosita Que el lip-sync, que ver cómo se destaca el artista Entonces creo que hay que ponerse muy detallista con cada cosita en el show Porque van a ver absolutamente de todo Sé que se viene un jurado bastante crítico La verdad no me siento tan estresada todavía Quizás porque falta para presentar nuestras limitaciones como tal Pero nada, emocionada por lo que se viene La verdad es un reto bastante grande para mí Y me alegra mucho arriesgarme a intentar cosas nuevas Sí saben que son un poquito serios y todo Pero es por el bien de nosotros Vamos a aceptar sus críticas de nuestro show Para también tratar de mejorar en los siguientes shows que va a haber aquí en Combate Son rostros conocidos, rostros que tienen criterio en arte y demás Pues nada, Carolina pues sé que es una mujer preparada Una mujer que tiene su trayectoria, al igual que Freddy Tienen una larga trayectoria Todos saben perfectamente a qué van a calificar De qué se especializa cada uno Entonces yo para mí estoy muy contenta de que sea ese jurado Sean buenas o no las devoluciones Yo creo que siempre hay que saber escuchar y aceptar los comentarios negativos Bueno, 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 los chicos y las chicas están emocionados también Porque saben, saben perfectamente que tenemos un jurado a la altura de las circunstancias Carolina, por supuesto, actriz, bailarina Y por supuesto, muchísimo arte que viene derrochado por la televisión ecuatoriana Se está de 20 años Rey Rey Baineira, por supuesto, uno de los mejores que tenemos en la actualidad de nuestro país Un bailarín increíble, un coreógrafo increíble Hoy día usted no se puede ver No se puede perder lo que se viene No se puede perder lo que se viene